Música Hola amigos youtube Hoy les traigo un nuevo video para el canal Esta vez de Electriman 2 Hace rato tuve un problema Bueno a ver Ya si da igual Como se dice Es un juego Miren ahí dice The Tournament of Voltation Es un juego de un torneo Donde tenemos que enfrentarnos a varios Clanes o equipos Y al final nos enfrentamos a uno Así que bueno Vamos a empezar Como ven ya tengo aquí Fredo G Mi color favorito es el azul Obviamente En el nivel El fácil está demasiado fácil Y el pro La verdad está demasiado difícil Entonces lo voy a dejar en normal Ya empezamos Ajá le pongo todo espacio Porque ya va a ser un así como cual A Los matamos Ajá Lo chicae Ajá Lo golpeamos Este es un torneo nada más Ah si mira Este niño tiene que saber jugar ¿No? Ya lo golpeamos Pum Pum Patada baja Patada baja Golpe Medio Ya lo matamos ¿No? Ya le ponemos de nuevo Espera 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? No me digas que tenemos un bug Apenas comence el video ¿Hola? 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 Juego Bueno chicos Ya reinicié el nivel Así que empezamos de nuevo A ver si Entonces empezamos de nuevo A ver le ponemos Fredo G Hubo un error Así que bueno De nuevo Mi color fogito es el Azul Y el nivel Está bien ahí Normal Entrar Ya 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 me pegó bien Este es un tutorial Así que no me pueden matar A ver ese Pum 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 Golpeamos 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 Luego Bueno yo antes jugaba con mi primo esto Ay me cayó encima Vamos hace que nos caiga encima Oh se fue por atrás Bueno De nuevo Espacio 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 Lo golpeamos Pum Y salió volando Oh vean cuánto le quité la mitad Pero bueno Lo lanzamos Y me cayó ahí Más o menos me sé unos Bueno no Es que antes me sabía combos De hecho antes era Así un master pro Aquí en este juego Antes llegaba Tum 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 Golpe 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 Así no Pum 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 Bueno ya Vamos a ponerle Y ya Empezamos Round 1 Empezamos rápidamente 4 3 2 1 Go Ah la tiene Aquí hay que hacer ataques especiales Cuando estén juntos Más que nada Lo lanzamos Bro Más o menos Cada vez voy a empezar A saber Oh Lo esquivó Pero bueno Miren Los que tienen como armadura Más especial Son como los jefes Por ejemplo Ese Que tiene como armadura Muy fuerte Es el jefe De este De ese equipo Así que les pegamos a todos Le pegamos Pum Lo mejor es que lo pone en cámara Así como de Dun 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 Pum Golpe Lo lanzamos Ya matamos al jefe Genial Ajá Matamos a este Luego lanzamos Golpe 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 Como siempre Hoy los viernes de estigma Siempre existirán Un viernes de estigma Regulation Fede Continuar Continuar De Frozen Frozen Libres Libres Soy Libres No Ok No A ver Ajá Los golpeamos Si si Los golpeamos Hay que hacer Cuando estén juntos Tengo que hacer el estilo combo Con las patadas Porque así reciben más Daño Todos O se distribuye el daño ¿No? Ay no No me duele A ver Los golpeamos Ay Me van a pegar Me van a pegar Me van a matar Me quedan muy poca vida Vamos a golpearlos Vamos a golpearlos Vamos a golpearlos Oh ven Ese tipo de ataques Son como combos O algo así No combos Pero son especiales Lo pateamos Oh me pegan No me quedo uno de vida No me quedo uno de vida Me quedo uno de vida Voy a huir Voy a huir Voy a huir Voy a huir Esperaré que se cargue un ataque Uy Voy a huir Voy a huir Voy a huir Me da igual Voy a huir Me da igual Voy a huir Me queda uno de vida Uy Voy a huir Voy a huir Voy a huir No quiero morir apenas Se empezó en el primer round No Oh si ya Muere 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 No sigue vivos No sigue vivos Vamos Uy Batata Oh si 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 Ya maté uno Se me mete que da otro Vamos carga 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 No 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 quiero morir No quiero morir No no quiero morir No Y lo golpeamos Si Sobreviví Ay Aprecio en presión Me van a matar Con regulations Y la 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 Green grid La 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 Ya Así Rápido Uno Cero Go Los golpeamos Ay yo que onda con mi vida A lo arriesgado eh Me he suicido Me he suicido Los golpeamos Si 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 Los pateamos Oh si de nuevo Que genial eh Este tipo de juegos Con estas cosas Me encantan Voy a estar no morir En este video Si no muero Ni una sola vez Le dan like Vale Vale Los matamos a todos Eh Bueno Aquí no se quien es el jefe No se ve muy bien Quien es el jefe De este clan Ajá Los pateamos Ah Mi mano ya me duele A ver Los golpeamos Me hago para abajo Me hago para abajo Me hago para abajo Ajá 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 Huyo 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 Ah pero se escucha genial los sonidos Pero bien No sé No no es No es culpa De la capturadora eh Pero el sonido del juego Luego se va Entonces no se que Quena con el juego Pero bueno Creo que también existe Electrima en 3 Así que voy a jugar Voy a hacer tal vez una segunda parte De este Electrima en 2 Porque Como lo digo Eh Me voy a tardar mucho Bueno Tal vez si lo pueda terminar Pero no quiero gastarme mucho tiempo Jugando a un juego Así raro Así rápido No vamos a jugarlo así normal Quiero divertirme ¿No? Continuar De Toxic Ten Luego hay unos Que parecen que están fáciles Porque son Porque tienen poca vida Pero son muchos Ven aquí tienen poca vida Pero son demasiados O sea Uno puede llegar por la espalda Y te empiezan a pegar Bien Ya me pegó uno Volteamos 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 Que genial Está este tipo de juegos De Stigma Me encantan Los juegos de Stigma Oye Andamos Oh me pegaba Me queda de Tecota de Vida Les pegamos Pegar 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 Ya me hice un tipo de Combinación de este juego Así que Bueno Que va a ser más fácil para mí ¿No? ¿Saben que hubiera jugado en Pro? Porque parece que me la estoy Rifando En serio Me la estoy Rifando Golpe Golpe Oh sí Ya maté a uno Yo ni cuenta Si me te faltan Pocos Ya me faltan Trader Ah Me matan Me matan Me matan Ah sí Ya matan Se antequeda el jefe Ven Este tiene un tipo de armadura Más especial Entonces ese es el jefe Pum Oh no murió Sobrevivió Ah Patata Y ahora sí murió Round 2 Continuamos Rápido Yo quiero continuar así Rápido A mí me da igual Continuar 1 0 Go Los golpeamos A ver Si los pateamos Oh ven Ven Este va a estar muy difícil Porque tienen bastante vida Y aparte Tienen mucha fuerza Y son más Esquivan mucho estos Vean Ajá Los pateo Y salen volando El jefe es el que tiene la armadura Como tipo plateado Es el que más se va para atrás Para que los demás ataquen Oh genial Me está lleno Me la estoy rifando Se los juro Me la estoy rifando O sea No Puedo decir otras palabras No parece que estoy chido Pero me la estoy rifando La verdad Tengo que ganar Les voy a ganar Luego voy a usar el modo pro Pero ahorita Les voy a ganar Ajá Los pateamos Les pateamos el tercero En el traserito Eh Golpe bajo O sea Yo soy el único solito ¿No? Soy el único Forever alone Yo soy el único equipo Que solamente Costa de uno Pero bueno Ah Me pegan ¡Batada! Y salí volando Oh Me encanta este tipo de juegos Por eso siempre existirá Un viernes de Steam Man Para todos ¿Qué onda con ese? Bueno Vamos a ver Los Golpeamos Ok Ese era un bug Pero bueno Ajá Lo pateo ¿Qué onda? Vean 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 El último Se está moviendo Ah ya Dejó de moverse Pero bueno A ver Lo pateamos Continuar Ahora Los de fuego A ver Vamos a ver Que también nos va Oh La canción Se escucha Genial Esa canción Se influye A pelear Dun 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 Relanzamos Ok, eso no rima, pero bueno Vean, no tienen poca vida Pero son muy rápidos ¡Pum! ¡Sale volando! ¡Qué onda! ¡Se quedó pegado! Espero que no se... ¡Ay, sí! Ya se cayó ¡Ah, sí! ¡Electric Man! Lo pateamos ¡Oh, sí! ¡Oh, me cato esa vida! Ok, ven, parece que está más difícil Pero bueno, ajá, los pateamos ¡Sí, ya murió uno! ¡Ya murió uno! ¡Ya murió uno! ¡Ya murió uno! ¡Murió el jefe primero, creo! ¡Oh, sobrevivió el jefe! Bueno, ya lo matamos ¡Tiene suerte de sobrevivir! ¡Ganamos! Siguiente Replicas, quién sabe qué cosa 3, 2, 1 ¡Let's go! ¿Ven? Este va a ser un poco difícil Porque aunque tenga poca vida Son muy... Son muy rápidos y fuertes y te atacan, ¿no? Y eso, y le esquivan más que nada ¡Sí! Sí, 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 sí Me lo estoy rifando, ¿eh? ¡No he muerto! Supremamente no he muerto Lo golpeo Nos golpeamos ¡Patada a la cara! Ahí, estilo ¡Tun, tun, 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 tun! ¿Ven? Puedes decir que luego son muy resistentes Porque si los golpean no se caen luego Luego ¡Oh, vean ese esquive! ¡Oh, vean ese otro! ¡Oh, sí, otro de nuevo! ¡Oh, genial! Voy a ver si me puedo poner ese tipo de movimientos A verlo ¡Oh, vean ese! Tampoco lo vi yo ¡Oh, qué onda! ¡Ajá! ¡Ya, ya! Genial O sea, me quedan dos Y me quedan mucha vida, ¿no? Este creo que sí estuvo fácil, ¿eh? O sea, lo estoy completando bien rapidísimo Ahora, la plaga Cuatro Tres Dos Uno Comencemos Los golpeamos a todos Ajá, ¿me está yendo? Me lo estoy rifando, te lo digo en serio Me lo estoy rifando Los golpeo Ajá Ven, eso... Ah, mira, yo entendí Creo que esos ataques se tienen que hacer Bueno, ya, da igual, sí, rápido Los pateo Luego hablo rápido, déjenme a mí Ajá, corre, 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 corre Golpe, golpe Y sale volando Ay, me pegan en la pancita Y murieron Ah, me quedan dos Muy bien, los golpeo Ahí, mi pancita Los golpeamos Oh, sí, murió de nuevo el jefe Seguro que queda ese Y termino con pose Bueno, muy bien, chicos Aquí lo de... ¡Nee! ¿Qué lo dejo aquí? Continuemos Tres Dos Uno Let's go Pero, o sea Este es el round tres Debo de morir una vez En este round, ¿eh? Yo les digo En este round debo de morir Por lo menos una vez No golpeo Perfecto ¡Dun, dun, 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 dun! ¡Pum! ¡Dun, dun, 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 dun! ¡Pum! ¡Dun, dun, dun, dun! ¡Oh, genial! ¡Oh, ya, ya, ya! Me pegaron ¡No, me da igual! ¡Mueran todos! ¡Oh, genial, eh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! Me siento pro hoy Me siento pro hoy Los vamos a volar Me quedan ya dos No me han quitado mucha vida Y este es el round tres ya O sea, que genial Ya, ya Me quedo 38 de vida, ¿eh? Continuar 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 Otro, el siguiente Ya, da igual No me importa Está genial Ya, ahorita me siento pro Ahorita me siento pro Vamos a golpearlos Así rápido Empezamos a patearlos El traserito Estos son de hielo Pues yo soy de electricidad Ven a cerca de ti Te voy a quemar Oh, así se limó Creo Al menos para mí se limó Oh, bueno Esta vez sí me ¡Ay! Estoy pateando al Fantasma, al fantasmita ¿Eh? Ustedes no lo ven Yo sí lo veo Ok, no Los pateo Ajá Lo esquivo Patada, patada, patada En la carita Qué genial, ¿eh? Pum, pum, pum Escucha generar las patadas Así como de explosiones Tum, 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 tum Sí, ya, ya Tengo que ganarles Tengo que ganarles Yo les digo Tengo que ganarles Ajá, ajá Patada, patada, patada Bien, si no te falta uno Patada Sigue vivo Muy bien Ven aquí Pum Ah, no quería matarlo Pero bueno Muy bien chicos Yo creo que aquí dejo el video De llevo bastantes Eh, haré una segunda parte Para terminarlo Bueno Si les gustó el video Denle like Si no También denle like Eh, si es la primera vez Que se pasa por mi canal Y les gustó Se pueden suscribir Y bueno, eso es todo Hasta la próxima Ajá